Un sándwich de atún muy delicioso, saludable y fácil de preparar, que les recomiendo si son de esas personas que no les gusta complicarse tanto al momento de cenar. Rápidamente en un recipiente empezaremos colocando dos latas de lomitos de atún de la marca que más les guste, no importa si son lomitos en agua o en aceite. A continuación, con la ayuda de un tenedor empezaremos a triturar muy bien el atún para que no quede ningún grumo grande. Terminada esa parte, llegó el momento de ponerle un poco de cilantro finamente picado al gusto. Seguimos con una buena cucharada de salsa tártara, también le ponemos una muy buena cucharada de mayonesa y finalizamos con el zumo de un limón. Todo esto lo mezclaremos muy bien por un par de minutos hasta que toda esa mezcla quede bien incorporada y uniformemente. Aquí aclaro que si quieres agregarle algún otro tipo de salsa, lo puedes hacer. Terminada esa parte, reservamos un momento y vamos con los vegetales. Empezaremos con medio pepino. Este lo picaremos en rodajas no muy gruesas y como se están dando cuenta, en esta oportunidad lo vamos a utilizar con todo y piel, pero si gustan se la pueden retirar. Reservamos este pepino y continuamos con un tomate maduro. También este lo vamos a partir en rodajas no muy gruesas y aquí aclaro que todos los vegetales que vamos a utilizar están perfectamente lavados y desinfectados. Una vez terminemos de picar, reservamos y el siguiente ingrediente será media cebolla blanca. Esta será necesaria cortarla en rodajas igualmente que los vegetales anteriores, para posterior a eso sacar los populares aros. Como último ingrediente que picaremos, pero ojo, es opcional, será unos dos pepinillos en conserva. Este le aporta un toque agridulce a este sándwich. Lo picamos en láminas delgadas diagonalmente y reservamos. Ahora vamos con el pan. Nosotros estamos utilizando este delicioso pan de orégano. Escogemos este, ya que es muy rico y le aporta un buen sabor a esta preparación. Procedemos a partirlo con un cuchillo de sierra y le pasamos un poco de mantequilla, para que una vez que terminemos, lo llevemos directamente al sartén bien caliente. Donde dejaremos como máximo un minuto, presionando un poco para que se dore muy bien como lo estás viendo en pantalla. Ahora llegó el momento de armar nuestro sándwich. Comenzamos poniendo mostaza sobre el pan, ya que esta le aporta un sabor espectacular a dicho sándwich. Sobre la mostaza vamos a agregar la cantidad de atún que deseen acomodándolo muy bien. Y seguido a eso le ponemos media hoja de lechuga. A continuación colocaremos dos o tres rodadas de tomate. Y si les gusta el picante, pueden agregarle una rodajita de jalapeño del que viene en conserva. Seguimos con los aros de cebolla. Cabe aclarar que todos los ingredientes que estamos poniendo, la cantidad es al gusto. No se les olvide las rodajas de pepinillo y finalizamos con el pepino. Ya lo que queda es cerrar muy bien el sándwich y miren el resultado. Sencillo y muy delicioso. Espero les haya gustado este video y se animen a preparar estos increíbles sándwiches. Déjame saber que otro ingrediente le agregarías. No siendo más, en este punto me despido. Yo soy Ricardo, acompañado de mi linda esposa Juliana, la persona encargada en preparar estas delicias. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.